Lo duro, empiezan a recoger el fruto de su trabajo con Junior y Deportivo Cali. Aquí está la película de la fecha. Me dolió no ser homenajeado. Sacarle el quisi. Sufrimos mucho y esto no es nada fácil. Chie está chisposo. Te vuelvo a repetir. Chie está chisposo, chisposo. Llegó la esperada película de la fecha con pinta de carnaval. Nos gustan estos hinchas que se pintan la cara, que tienen un sello particular en su piel. El escudo de su escudo. Junior, tu papá. Lo fui haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y aquí está, no jodas. Polillo y sus muchachos lo volvieron a hacer. Ganaron con un golazo de Edwin Herrera. Vencieron a Jaguares tras 15 juegos. Llegaron a 21 puntos y pelean la clasificación. Y le preguntaron al Polillo que si sufrió en la última jugada con los Pelinos. Una imagen vale más que mil palabras. Palabras de reclamo tuvo el profe Alberto Camero para todo el entorno de Unión Magdalena. Tras el empate uno por uno de Millonarios. Golazo de la fecha de Cataño para que Millos sume 26 puntos. El profe Camero, tras los 70 años de Unión Magdalena, no se aguantó y sacó factura de cobro. Soy el segundo jugador con más partidos en la Unión Magdalena. 321 partidos. Entonces, me dolió no ser homenajeado. Pero sin embargo, eso a mí no me va a quitar el amor, el cariño, el aprecio que le tengo a mi Unión Magdalena. Deportivo Cali visitó a Alianza Petrolera y lo goleó 3 por 0. Suman 15 puntos a 5 del octavo y hace cuentas el profe Pinto para ver si les alcanza para la clasificación. Hay que sumar los 15. Ese es el sueño. Yo a la que lo podamos lograr, al menos si no son 15, 13, 12, lo que sea. Y ojo con Boyacá, chico. Tiene un franco tirador el venezolano. Henry Plaza es pura dinamita en sus piernas. Lleva cuatro goles de tiro libre. El Tolima perdió 2-0 y quedó congelado con el despido del profe Hernán Torres. En la curva de rendimiento yo no la puedo determinar porque los que están, los que tienen que jugar, están lesionados. Nacional visitó a Envigado y allí hubo duelo de arqueros. Mier y Parra sacaron su barco en cero y no están entre los ocho. Aunque los verdes con 19 puntos tienen dos juegos pendientes y al naranja le falta uno. Hasta aquí la película de la fecha. Es momento de contar nueve.